De su cuan mar, pensad a mí naid, Romanos kardagin abria Romanos tzogedi es saila ambe gine, cuen akañaan mar naido Romanos capítulo 10 tzoget, es saila ambe, ambe, emis cuan eidañado Aukin bali, ambe a ver, ono dedi, eanagan tzoget versículo Ambe gaka guentzak, ambe gaka tzogedi, ambe gaka bo, kaba, amardaisa Ambar, ue hito gen nasadi, ambe gaka bakke amardaisa Versículo 15 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 Versículo 15